Ay chicos, lo malo de no tener las notificaciones activadas de Twitter de Roptop, o sea, esto tiene dos horas que lo publicó y yo ni he enterado, wey. Por cierto, discúlpenme, voy a cambiar de micrófono, bueno, sí, ponerle el efecto ese que les gusta, wey. Aquí ya tenemos la voz sexy, chicos, y sí, discúlpenme la verdad por no traerles el video tan a tiempo, porque pues ya saben que yo siempre doy las noticias a última hora, en esta ocasión pues he fallado, discúlpenme chicos. Pero vamos aquí a comentar los nuevos íconos y los nuevos resultados del Icon Contest que nos compartió Roptop el día de hoy por Twitter, que están bastante interesantes y vamos a inspeccionar y revisar todos estos nuevos íconos. Así que antes de comenzar no olvides dejar tu bonito like, suscribirte y activar la campanita para más videos de este estilo. Una vez hecho todo esto, vamos a comenzar con este nuevo video del Icon Contest, resultados parte número 2, vamos a ello chicos. Hola amigos, un anuncio bien rápido que les quería comentar y es que el video anterior de la parte número 1, si no lo has visto, la vas a poder encontrar aquí abajito en la descripción o al final de este video. También un reto para nosotros es de que el anterior video que subí el día de ayer llegó a los 2000 me gustas, que por cierto, muchísimas gracias por todo el apoyo que han estado dando estos últimos días. Pero me gustaría muchísimo que superáramos ese reto y que podamos llegar de igual forma a 2000 likes, eso me apoyaría bastante y también me ayudarían muchísimo a apoyar este video. Así que sin nada más que decir, vamos a seguir continuando con este Icon Contest, parte número 2, recuerda la parte número 1 en la descripción o al final del video o métete a mi canal y ahí va a estar wey. Bueno chicos, vamos a empezar con el primer icono de Play Dash, aquí podemos observar que es un icono que es como una tipo palanca, o sea, es como de estas cosas como cuando explotas el TNT, o sea, de una caja cuando le haces hacia abajo y explota el TNT en las películas. Yo creo que algo así es como a lo que yo estoy viendo aquí. Bueno, un icono bastante interesante porque también podemos observar que tiene un degradado como color principal y el color secundario también está bastante interesante. A mí, en mi opinión, no me gusta mucho, no me lo pondría para nada, pero bueno, ahí está dentro del juego. Chicos, el segundo icono o para ser más específicos, la segunda flecha o bueno, la primera flecha que vemos dentro de estos resultados es esta del creador, Keynudes Zeta, Keynudes Zeta o Keynudes. La verdad que nombres, pero bueno chicos, aquí tenemos una flechita pero versión zanahoria, si es a lo que yo estoy viendo y si estoy equivocado, pues mil disculpas, pero bueno, está bastante genial. Y no me la pondría tampoco, no es algo así que digas, wow, qué buena flecha. Vamos a ver a continuación una flecha que está bastante fantástica, pero bueno chicos, vamos con la tercer, bueno, con el tercer icono. En esta ocasión es una nave, que esta nave está muy genial. Es del creador Flash y como pueden estar observando, es como un tiburón, o sea, quedó bastante genial. Si pueden ver la ilustración, pues están en el lago y de repente pueden ver que en la parte del lago está el tiburón, bastante genial. Este icono o esta nave para ser específicos. Me gustó muchísimo y espero que ustedes también, yo creo que me pondría esta nave los primeros días, pero tan siquiera, no sé, como para probar nuevos iconos de la 2.2 y ya después volver con los que tengo. Así que chicos, vamos con el cuarto wave. Ojo, cuidado con cuarto wave chicos, con el cuarto icono en esta ocasión es un wave. Y podemos ver que es del creador Danke, si lo estoy diciendo bien, del creador Danke. Y podemos ver que es un wave como que bastante grande, o sea, yo lo veo como que muy grande, wey. No sé si voy a usar este, pero bueno, me da un poquito de miedo porque se ve como que muy largo, muy, muy ancho. Y yo creo que va a ser de estos waves bien grandes que no vamos a disfrutar mucho dentro del juego. Pero bueno, me gustó de igual manera que el anterior wave, sin embargo, como les digo, no creo que me lo ponga. Pero pues ahí estaremos probando próximamente nuevos iconos de la 2.2. Vamos con el quinto, el quinto icono de estos resultados. Y este sí, para que vean, es un cubito del creador Keoiki. Keoiki, vaya nombres de verdad, pero qué nombres. Y yo pensé que mi nombre era extraño, ahora imagínate estos nombres como son para mí, wey. Pues bueno, este icono como que está flotando, no está flotando en una nube ahí, pero bueno chicos, está bastante interesante este icono. Un icono para mí bastante simple, bastante común a lo que llevamos habitualmente viendo dentro de esta 2.2. Ya saben que estos iconos como que no me gustan para nada, son geométricos, pero en realidad no me gustan mucho. Así que esto para nada lo voy a utilizar. Vamos chicos con el sexto icono, en esta ocasión es un cubito y está el creador Grenevisky. Yo lo voy a decir así chicos, no me regañen, yo lo voy a decir así, ya ustedes van a saber cómo se llaman. Ay liax, es que se llamaba Grenevisky. No wey, chinga tu madre, o sea, ponte un nombre normal wey, pero bueno. Aquí tenemos un icono bastante genial, un cubito bastante genial. Este sí para que vean como que lo estaré viendo con detalles, porque si podemos ver con detalles, podemos observar que son 5 cubitos de los de geometría, ese del icono normal. Pero si se pueden percatar es un icono chiquito, o sea, están como que 5 iconos chiquitos del icono común de Geometry Dash y me gustó muchísimo ese detalle. Así que bueno, sin nada más que decir, vamos a continuar con estos resultados, parte número 2. Y bueno, vamos a entrar en el séptimo icono, en esta ocasión es un wave del creador para. Ay, ya ves que diferencia de nombres, del Grenevisky al para. O sea, wey, que nombre tan chingón, el para, sí, así de a secas, para. Y podemos observar, este sí, un wave que me voy a poner, es un wave que me gustó bastante, ya que está como que dividido, no sé, como que está unido, son como que... Yo le veo forma, chicos, ya sé que mi cabeza a veces está un poquito loca y tonta, pero yo les pongo así como que relámpagos unidos, o sea, como que son relámpagos unidos. Obviamente, uno es del color principal y otro del color secundario. Bastante genial este wave, para mí uno de los mejores que han puesto hasta el momento. Y ya saben que pueden respetar mi opinión, pero ustedes también pueden decir su opinión si te gustó este wave. Si no te gustó, qué icono es tu favorito hasta el momento, etc. Ya sabes que todo eso lo puedes poner aquí abajito en los comentarios, y yo con gusto te estaré dejando el corazoncito. Así que vamos a proseguir con estos resultados, parte número 2. Vamos, chicos, con el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, con el octavo icono. En este caso es un cubo del creador Subwoofer, que este es como que un icono que está en la playa, no es un cubito que está en la playa y con sus lentes de sol, bien a gusto. Lo único que podemos ver así como que a simple vista es el degradado del color principal y color secundario. O sea, aquí no es un color secundario separado de un color principal. Lo principalmente, lo que divide el color principal y el secundario son los lentes, pero me gustó bastante cómo quedó. Vamos con los últimos cubitos, los últimos iconos de estos resultados. Y bueno, podemos estar observando de este icono del creador Tantix, que está bastante genial, ya saben que estos iconos como que se me hacen muy comunes, muy simples, porque pues son como que geométricos, no sé, o sea, no me gustan. No es como que algo como que muy creativo, pero bueno, a mucha gente les gusta este tipo de iconos y es por eso que están aquí en los resultados, parte número 2. Ya saben que a mí no me gustan ese estilo, a mí me gustan como más monstruos, pero bueno, esperemos que en la parte número 3, este, vayamos a ver todo esto. Vamos con el último icono y para mí es uno de los mejores, chicos. Este icono es una nave y es al creador Ghost Power 13. A mí, pues este, me gustó un chingo esta nave. Es un delfín, podemos ver que es un delfín, o sea, nada que ver con el que vimos anteriormente, que es el tiburón. A mí me gustó muchísimo, chicos, no sé si a ustedes les guste, pero a mí me gustó bastante. Podemos ver que no hay degradado en esta nave, solamente podemos ver el color secundario en la parte de abajo y el color principal en la parte de arriba. Bastante genial y a mí sí me gustó muchísimo. Pues, chicos, eso es todo de mi parte. Vamos a inspeccionar un poquito esta imagen para ver qué hay nuevo aquí. No me pregunten mucho acerca de los cubitos porque no reconozco a nadie, cabrón. O sea, ¿este güey quién es? ¿Este cabrón quién es? Bueno, anda preparando ahí la comida en medio de las montañas, claro que sí. ¿Quién va a comer en medio de las montañas? Solamente este cabrón. Y bueno, también podemos ver aquí un cubito aquí en la parte de la punta del lago. También aquí en una nube podemos ver este güey. Un pajarito por aquí, una paloma, como le quieran decir. También podemos ver aquí un pulpo, un pulpo gigante. Qué buena ilustración, de hecho. Aquí también podemos ver dos, uno que es un gato y otro aquí que no se ve claramente. Pero bueno, ahí andan de detalle, no sé quién sean. También en la parte aquí donde dice parte número 2 podemos ver un ícono como que oculto. Sin embargo, no se ve claramente quién es. Y este, también podemos ver aquí estas cositas como cadenas que son como de tipo barco. Y en la parte de arriba también podemos ver como que un bote bastante interesante. No sé si es un bote o es otra tierra, pero bueno, está bastante genial. Pues también podemos ver una carretera chicos y ya está. Yo creo que es lo único que podemos ver y palmeras güey y piedras. Y también puto lago güey. Si no sé si no viste lago, ahí está el lago. También algo chicos que es bastante interesante es que si tú pones imagen de la parte 1 y la imagen de la parte 2, podemos ver que se juntan y queda bastante genial. Obviamente queda más completo. Entonces podemos decir que son como que cuatro partes de resultados que está bastante hermosillo. Y esperemos verlos, no sé si mañana vaya a dar el otro resultado. Si pasado mañana va a dar el otro resultado, la parte número 3, no lo sé. Pero bueno, eso lo estaremos viendo en el futuro y obviamente lo estaré aquí compartiendo. Así que sin nada más que decir, espero que les haya gustado. Recuerda que puedes dejarme tu bonito like, suscríbete y activar la campanita de notificaciones para ser uno de los primeros en ver el video. Y unirte al servidor de Discord ya que por ahí estoy muy activo. Me pueden decir sus dudas, puedo responder preguntas. Lo que ustedes quieran me lo pueden dejar por ahí. Así que espero que vayan y se unan al servidor. Una vez dicho todo esto, espero que comenten también cuál es tu icono favorito. Qué te pareció la ilustración. Qué youtubers son estos que luego mandaban diciendo. Ay, es que ese güey no era Riot. Era, era, ¿cómo se llamaba ese güey? Ay, ya no me acuerdo. Dorami, sí. Me decían, es que no es Riot, es Dorami. O sea, casi me pegan, casi me dan un madrazo por decir que es Riot. Cuando en realidad era Dorami. Así que mejor ya no voy a decir nada. Ahí están los youtubers que ven en la imagen y ya está. Ahora sí chicos, sin nada más que decir, nos veremos próximamente en un nuevo video. Gracias por ver y adiós chicos. Y disculpen por el relleno que hago, pero pues ya saben, ya saben que yo a mí me gusta mucho hablar. Y bueno, pues es mi canal güey. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo cabrón? ¿No me dejas hablar? A mí, en mi canal.